¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues vamos a revisar los ratios y probabilidades de la nueva expansión de Yu-Gi-Oh! En esta ocasión revisamos 8 videos en los que se abrió un total de 13 cajas. La colección es de 100 cartas y en esta ocasión nos vamos a enfocar en las 14 ultras y 10 secretas. Y empezando con estas dos que tienen un ratio de 1 cada 52 sobres que es That Came Out of Nowhere de Gold Pride y también este de las... el dragón, ¿no? de las 100 manzanas. Después tenemos a las que son un poco más difíciles de obtener con un ratio de 1 cada 62 sobres. Aquí tenemos a Gold Pride Pinballer que es esta nueva carta, nueva fusión. La verdad se ve bastante bien, sería cosa de ver cómo va a destacar en el juego competitivo. También tenemos a Infinitrack Road Roller y Libromancer Origin Story. El siguiente escalón es de 1 cada 78 sobres. Aquí tenemos principalmente a Vistial Dispater que es pues este monstruo sincro de los Vistial. También a Firewall Defensor. Y también tenemos a Charlotte Carly. El siguiente escalón de las ultras es de 1 cada 104 sobres. Estas ya van a ser un poquito más difíciles de obtener. Y tenemos principalmente a Ice Jade Run Eye Green. Y esta carta que a mí me fascina el arte que es Manadium Prime Heart. Que pues bueno, es el sincro de los Manadium. Que honestamente no he revisado muy bien de qué va el arquetipo. Pero al menos esta carta me agrada bastante y me gustaría sacarla posteriormente. También en el mismo ratio de 1 cada 104 sobres tenemos a Manadium Prime Heart. Que pues bueno, es como el Rise Heart de los Manadium. Parece que todos están relacionados en cuanto al arte. Y también tenemos esta carta de Numbers en baile. Que la verdad, leyéndola, pues me parece que tiene un efecto bastante interesante, ¿no? Pero sería cosa de ver qué es lo que se puede hacer con ella posteriormente. Y por último, llegamos a las más difíciles de las ultra raras. Que tenemos a Super Heavy Samurai, Brave, Masurawo y Constellar Teller Knight. Y pues bueno, la verdad es que también es un muy buen soporte para estos dos arquetipos. Pasando a las secretas, tenemos las más fáciles de obtener. En este caso tienen un ratio de 1 cada 78 sobres. El primero de ellos es Albion. Que la verdad es que tiene un arte buenísimo. Es soporte para falden o faldas. Después tenemos a Widing, Quim, la Virtuosa. Que es otra de estas cartas, pues, virtuosas. Que de alguna manera tienen que ver con algún arquetipo. Y también con falden o faldas. Sus estadísticas son muy curiosas. Porque todas son nivel 4, tienen 1500 de ataque y 1500 de defensa. Y el último que es el Amo de las Espadas. Aquí está la versión Ultra, que es la que sortean. Pero bueno, esta es una de las secretas. Después vienen cartas un poquito más interesantes. Ya con un ratio de 1 cada 104 sobres. Y el primero de ellos, que es el monstruo de portada. Que es Firewall Dragon Singularity. También Gold Pride Roller Baller. Que es este material que se va a utilizar para la función. Que es Pinballer. Y pues la verdad es, creo que hasta ahora. El monstruo del extra deck más fuerte de este arquetipo. También tenemos a Vicious Astralout. Ya pasando al siguiente escalón. Estas son unas de las cartas más difíciles de obtener. Que es Chaos Angel. Que la verdad es que es una carta muy buena. Genérica. Y que, pues la verdad yo pienso que va a tener bastante juego competitivo. Y de hecho, en cuanto a las preventas. Pues parece ser la carta más valiosa hasta ahora. Y pues bueno, también tenemos a este Despian. Lulu Walilith. Que también se ve bastante bien. Y bueno, estos dos Syncros. Curiosamente tienen el mismo ratio de 1 cada 156 sobres. Y por último, la secreta más difícil de obtener de esta expansión. Es Space Full Planet Calarium. Que es, pues, el campo de los Manadium. Y pues bueno, es curioso como todos estos arquetipos vienen con campos bastante poderosos. Y para los ratios de las super raras. Pues se las voy a poner en los comentarios. Si hay una super que te interesa saber el ratio. Pues escríbeme en los comentarios. Que la verdad es que vienen cartas muy interesantes con esa rareza. Y pues eso es todo. Y acompáñanos para el unboxing que vamos a hacer. Y pues bueno, nos vemos en el próximo Yugi Inbox.